Previo al acto de inauguración de la primera etapa de las canchas deportivas Antonio Toledo Corro, donde se contó con la presencia del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, maestros jubilados pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores se manifestaron ante la falta de pago de su prima de antigüedad. Una comisión de 25 maestros jubilados se dio cita en el evento para señalar que desde hace 10 años iniciaron las jubilaciones y ante la falta de pago de esta prestación laboral, interpusieron demandas ante la Junta Especial Número 4 de arbitraje, resultando ganadores del juicio laboral. En el momento de causar baja, el gobierno debió pagarnos la prima de antigüedad, no lo hizo, a pesar de que está mandatada en la Ley Federal del Trabajo, artículo 162, no nos pagó, motivo por el cual interpusimos demandas laborales ante la Junta Especial Número 4 de conciliación de arbitraje. Ganamos el juicio laboral, la parte patronal CEPDES interpuso amparos para evadir el pago, le ganamos la demanda de amparo, en consecuencia el patrón ya estaba obligado a pagarnos la prima de antigüedad. Explicó que luego de haber sostenido una reunión con el secretario de Administración y Finanzas del Estado, Carlos Ortega Carricarte, les prometieron sus pagos en diciembre, luego para febrero y hasta el momento no han recibido nada. Que a la brevedad inmediata nos paguen la prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad asciende a un monto aproximadamente de 5 millones de pesos. Ya estaba acordado el pago con el secretario de Finanzas, sin embargo no nos cumplieron. El universo de maestros jubilados es para 132 maestros de Mazatlán. Cabe manifestar que a Culiacán sí le pagaron 7 millones de pesos, 235 cheques. Una vez que manifestaron su molestia, fueron escuchados por el presidente municipal Joel Bousiegues y por el mismo gobernador del estado, Ordaz Coppel, quienes dialogaron y les aseguraron una solución a su problemática. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, informó para las noticias TVP, Adriana Tirado.